muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el euro track y después de pasear la caja de un lado para todo no sé si bueno no sé cómo quedó esto digo ya voy a mirar si tengo que dormir no tengo dormir imagino que sí porque ellos me lo único bueno es que vamos a ir a salir con el depósito entiendo porque se supone que me pagaron el depósito o algo así lo de dormir yo creo que no quedó no a dormir quedó tocadito pero estoy bien hay un taller que me viene muy bien a ver el taller más el taller si le puedo dar la vuelta al camión aquí no creo pero bueno voy a poner aquí voy a hacer aquí la 13 14 así sin que se note mucho damos la vuelta aquí más queda para evitarme toda la vuelta a tengo un coche y otro hay pues eso vamos a dar la vuelta y sabes así en gran sin que se note mucho vale bien lo le damos y aquí no ha pasado nada y entonces ya me puedo meter aquí en el taller está el taller aquí no y encima descubro algo daz vale donde puedo dormir aquí se puede dormir no estoy se puede hay aparcado no muy bien pero pero bueno vamos a dormir y a ver dónde vamos hoy hoy 160 voy casi casi para otro camión pero esto lo malo es que no tengo donde poner el camión ahora sí que necesito primero a ver de amsterdam esto que es groninca ahí no hemos estado pero está muy cerca a ver dónde me mandas a santander me dirían bien los 49.000 pero lejos nada mil cien mil vamos un poquito menos esto si es para hacer esto me hago uno de estas a ver quiero algo que no está muy lejos y algo si puede ser a algún sitio donde no haya estado mejor mira y no estado son 500 kilómetros o sea me viene bien sabes va a ser un buen viajecito y que que se supone que llevo alubias bueno podemos comenzar bueno vamos a buscar las alubias y por cierto están aquí al lado sí que me vienen bien izquierda estoy preparado para girar a la derecha gira a la derecha si enganchamos el semáforo con la suerte no se pone amarillo ya y vuelva a girar a la izquierda uff que se me pasaba eh y ahora aquí a la izquierda gira a la izquierda acabamos vale madre mía si hay cosas aquí vale lo mío era en las alubias esto no me mandas oye pues esto más a ver a ver a ver vale este es un articulado un articulado pero oye me llevas a un sitio de tan poco estado y no es por nada pero son 470 menos o sea me pagas más pues va a ser que vamos a pillar este cambio de última hora pagan más pues nada comencemos a ver que pesa más también esto pero bueno ¿dónde está? aquí a ver despacito madre mía que bien control y más tratada ya o sea al principio cuando empecé que miraba por aquí y me había asustado a ver gira a la izquierda cuando viene nadie o en otra no, no, no que chogas la madre que pero a ver no he visto que estaba saliendo o sea ¿qué momento ha pensado que con el pedazo de vidrio este que está saliendo podía pasar gira a la derecha no, no, no no puedes no puedes multarme porque la cabeza del camión estaba fuera a ver como se me da esto porque los articulados vaya me pongo justo también podía haber mirado y esperar ¿quieres tira para antes? lo que le gusta ir al camión este cuando se para ¿cuánto peso llevo? porque esto es 28 toneladas pues la cajada pesaba más no por nada no es por nada pero pesaba más Otro usado, pero semáforos A ver, este es el último semáforo ya, ¿no? Allí no hay semáforo al fondo Continúa a la izquierda y vuelve a girar a la izquierda Creo que hay un montón de coches Gira a la izquierda Sí, pero también tengo que esperar A ver Por aquí no hay nadie Aquí tampoco hay nadie, pues yo aprovecho Voy a poner a la derecha que Con el camión este, no me fío O sea, podría ir a 80 por allí y a 50 por aquí, ¿esto qué es? Pues seguramente cuando terminemos de llevar esto se nos va a hacer corto a lo mejor Bueno, eso decía yo ayer de la caja y al final... Madre mía, se hizo... se nos hizo largo, ¿eh? Seguramente ampliaremos el garaje de Graz Y cuando podamos, pues camiones Y tenemos que ir pensando en el siguiente garaje Dije que iba uno por país Así que... Tenemos el de Barcelona Tenemos el de Birmingham Tenemos el de Graz No me acuerdo si había uno en Berlín Puede ser Y... eh... Sé que tengo... Sé que tengo otro, pero no me acuerdo dónde está Luego... Luego... Luego lo miro Continúe a la izquierda y continúe recto Ya, ya me ha avanzado Uy, uy... Uy, esa... Uy, esa luz... Esa luz... Uy, yo, yo... Vaya recto No, no, sí, hombre Pero y este tío... Y este tío... Y este tío... Cortándome aquí el... Se ha pensado... Unos roces... Unos roces... Uf... Me... Me cortan la carretera... Allá hay... Uy, allá hay otra luz... Es que a saber dónde me mandan, ¿sabes? Si... Eh... Está en todo el medio, ¿no? Por ahí no paso, ¿verdad? Ah, es que... Eso me ha tapado más todavía, tú Bueno, pues... Por ahí no paso, pero por aquí sí, ¿sabes? Hola, buenas noches ¿Cómo estamos? No... No le importa, ¿no? Que yo pase por aquí, ¿verdad? No... No le va a importar... Está ahí... Cantado Miedo me da... ¿Qué me puedo encontrar ahí... Ahí... Ahí delante? Que de momento... No veo nada... Para que hayan cortado la carretera... Pero... No sé... Algo tiene que haber, ¿no? O... O... Ahora cortan las carreteras porque sí... De verdad, ¿eh? No entiendo nada... Precaución... Por favor... Tenga en cuenta la velocidad... Sí, sí... No viene nadie tampoco de frente... Eso es raro ya, ¿no? Porque vale... Que no venga nadie por detrás porque estaba cortado... Bueno... Pero... Que tampoco venga nadie de frente... Que allí hay una luz... Hay algo de ahí... Algo tanto de ahí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde me metió yo? ¿Lo que es la carretera fantasma o algo? Hay vida, hay vida... Hay... Coches... Hay vida... Bien... Pero en la que yo voy, no... A ver que me... Que... A mí me viene bien, ¿sabes? Vale, aquí... Otro coche... A ver, vamos a ir despacito... No sé... Uy, a ver, allá, no tenías otro sitio donde echar las tuberías Bueno, pues me meto por aquí, no, yo qué molesto, yo voy aquí a lo mío, tranquilamente Mira, a ver si vienen coches, se acaba de pintar una castaña, un coche con el camión de allá atrás Alucidante Pero, pero, no tiene nada Acabo de ver cómo se estaba por el retrovisor, el castañazo Y ahora, ahora, ahora desaparecen, es como, a mí he cantado un camión ahí, pero es que no Las cosas Si cortan la carretera, pues cortan la carretera, yo me salto Córtalo bien, ¿sabes? No te dejes un hueco Si dejas el hueco, yo me cuelo Pero una vez que yo me cuelo, no hagas que los coches aparezcan de la nada, ¿sabes? Vaya recto Vaya recto Ah, bueno, puedo ir por aquí, ¿no? Bueno, mira, pillando pasta, bien Bueno, todavía me queda bastante por llegar Bien, Alicia ha subido de nivel Vale, mira ahí Vale, bien, más dinero Pero, dinero A saber dónde me habían mandado Aquí no me culo, ¿eh? O sea, si no me paso el corte Igual la vuelta, igual los 400 kilómetros eran 800 Vale, bueno, ahora vamos más rapidito Claro que a 80 Me da rabia, ¿eh? ¿Y la 80? Sobre todo me da rabia que me adelanta, don Dios Porque es que no me encontrará ningún camión Pero seguramente un camión me adelanta también Bueno, pues eso Ampliaremos el garaje Que eran 100.000, si no recuerdo mal Nos quedarán unos... ¿Cuánto me van a pagar? No ponía aquí cuánto a 24.000 Vale, pues me quedan unos 80, 90 por ahí Depende... Son las 12 Depende de lo que me paguen Son más 90 y 80 Bueno, casi 100, ¿no? No hay ahí... No, bueno, 90 A ver si rozamos los 100 Porque luego cuando se haga de día Me cobraran el préstamo Que eran 24.000 Si no recuerdo mal Es precisamente lo que me van a pagar hoy Así que prácticamente Con este viaje pagamos el préstamo Solo subirá la cuenta Con lo que consiga de los... De los cámaros Por favor, tenga en cuenta la velocidad Es... Hace un semáforo ahí Continúa a la derecha Y vuelva a girar a la derecha ¿A quién se le ocurrió poner un semáforo ahí? Gira a la derecha Con lo que gusta esta gente poner rotondas ¿Vale? Una de rotonda Bueno Buah, a ver cómo giro aquí, ¿eh? Y en fin Basta el cumplido de agosto Y yo giro bien Pero la parte de... El segundo remolque ya no gira tanto Vale, pues Esta parte se supone que es conocida, ¿no? Porque está en amarillo Así que hasta aquí En algún momento he llegado Bueno, no Porque aquí ya no está en amarillo Vale Vale, pues Voy descubriendo cositas también Semáforo No te pongas en rojo No te pongas en rojo No sé Prefiero Precaución Por favor Tenga en cuenta la velocidad Iba a decir No sé qué prefiero Si me multen por saltarme el semáforo O que por exceso de velocidad No sé que sea peor ¿Es una rotonda? Dime que no es una rotonda No, no, no puede ser Madre mía La rotonda En la rotonda Coja la tercera salida A ver A ver Eh Y ese camino está ahí parado Bueno, no sé qué haces parado Pero me viene muy bien ahí ¿Sabes? Salga ahora Ya, sale ahora Pero Vale, bien, pero Esté preparado para girar A la derecha Bueno, aquí es por lo menos El semáforo Pero no veas Cuántos giros tengo que hacer Gira a la derecha Ya, ya A ver Te da el paso por aquí No viene nadie por aquí No viene nadie por allí Giramos despacito Pero giramos ¿Qué es lo que me da por carteras De estas Pequeñitas? No me gusta, eh Me estoy dando cuenta Aquí Cuanto más trabajadores tengo Más Más me sale lo de Que viene con las manos vacías No sé Será que antes Como tenía pocos No se notaba mucho Ahora sí Pues nada 60 Por aquí Tenemos que llegar A las 5 Y algo Me va a adelantar Y todo La caravana Pues tenía que venir Uno de frente ¿Sabes? Pero se ha parado Porque se ha parado Yo no he hecho nada Igual esperaba Que yo redujera Para O no sé Yo no he hecho nada Esto justo arriba Venga Ingresos Madre mía Otro giro Precaución Por favor Tenga en cuenta La velocidad Más ingresos Bien A ver si por aquí Podemos ir A 80 Aunque sea Vale Por aquí Si he ido Porque está en amarillo Esté preparado Para girar A la izquierda Gira A la izquierda A ver A 50 A 80 A 80 Venga Va Menos mal Oye Si no lleva chaleco Muy mal Se ha bajado Del coche Sin chaleco Luego me muertan Por cualquier cosita Vale Me quedan 195 Creo que quedas Que no son pocos Pero bueno Vamos bien Precaución Por favor Tenga en cuenta La velocidad Esto es que está abajo Porque yo no estoy acelerando Así que si esto Y aún así Voy a 85 Y aún así Me está adelantando Eso que es un camión O un Bueno Era un camión O un autobús Que me acabará adelantando Seguramente Mantente a la izquierda No sé ni dónde voy No me acuerdo Cómo se llama El sitio Magdeburgo Vale 120 No me dejan Ir a 90 No 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 me dejan Ir a 90 No me dejan Hacer nada Ya Ya Tampoco Es que los Enganje el camión Pero Mantente a la izquierda Que sí Ya estoy a la izquierda Vale Pues Bueno Ya van bajando Los kilómetros Despacito A ver Natalia Natalia Madre mía Con la Natalia Tengo que echar un día A apuntarme O bueno O acordarme De todo lo que Pierdo Por culpa de De la gente esta Que no encuentra Nada 800 ¿De dónde ha venido Esa? Vale Ingreso es bueno Al menos Me paga los 800 De De la Natalia Vale Sube de nivel Yo creo A ver Yo soy el que tiene Que tener El nivel más alto Pero tiene que haber Algunos Que tengan ya Casi todos Los talentos Estos Llenos Imagino No sé A ver Venga 100 kilómetros Ya Ya llegamos Llegamos Con las judías O alubias No Son alubias Ah Estos son sardinas Ah bueno Yo no sé por qué Me he quedado con la cabeza Que eran las alubias Pues nada Sardinas Bueno Pagan más Mira que he mirado Antes Las toneladas Que llevaba ¿Sabes? Y no he mirado Lo que llevaba Solo me he fijado Las toneladas Bueno Pues nada Estamos recortando También tiempo A un A 80 Recortamos Bastante Porque se para Los coches Y no me O sea No me he colado Ni en el carril Ni nada Como que se asustan Es algo así Que no me cuelo En el carril Pero ese No sé Se pensarán Que voy a cambiar De carril Pero si tengo El coche al lado Me convierto En un acordeón Más ingresos 2.900 2.900 Todo sumo 59 kilómetros Esto ya está Casi hecho Me parece la torre De control De un aeropuerto Igual es un aeropuerto No Es un sitio Para descansar Uy Uy Y estas son Las cosas Que pasan Por distraerse Vale Pues ya estoy Llegando Vale Ahí Allí está La salida Bien 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 Continúa a la derecha Y vuelva a salir A la derecha Hemos llegado bastante bien La verdad Pensaba iba a tardar más En llegar Salve a la derecha Salve a la derecha Esté preparado Para girar a la derecha Bueno Espérate Reduce 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 Que esto Peligroso Que ya No te ponen La señal De reducir Hasta que estás Ya en En toda la curva Gira a la derecha Vale No viene Ahí Por ahí Necesito Una pista De retaje Para mí Solo para girar Pensaba que el camión Ese venía Para aquí También Ahora 60 Otra vez Me están haciendo Dar un montón De vueltas Para arriba Para abajo Precaución Por favor Tenga en cuenta La velocidad Si, si Gira a la izquierda Menos mal Que se ha parado Un poco Detrás Si no A ver Que no le dé a nadie De aquí te pide A 70 Bueno Esté preparado Para girar A la derecha A 70 A ellos Gira a la derecha Venga Ya veo la bandera Bien Ya llegó ¿Esto es el pueblo ¿Esto qué es? ¿Por qué no se lo veo Como en amarillo En amarillo ¿No? Pero se supone Yo no había venido Aquí nunca Pero veo Rozos amarillos Hay una carretera No lo entiendo Pues igual Sí que había venido Siga recto Y vuelva a girar A la izquierda Recto Y a la izquierda O sea Aquí ¿Verdad? Gira a la izquierda Sí, pues el camión No entra Fue un buen viaje A ver ¿Dónde aparco yo esto? Este no Es que No La aparco No aparco Es que no me apetece La verdad Paso No paso Porque esto Voy a estar dando vueltas Más arriba y abajo Y paso Vale 212 Vamos a Garajes Vamos a ampliar este Mejorar Vale Bien Dos huecos más Ahora lo que no me acuerdo Si me trasladaban No Yo no me acuerdo Espero que no Aquí usted está Bastante lejos Vale Pues ya tengo Dos huecos más Dos huecos más No tengo camión Ahora mismo Pero bueno Beneficio diario 100.000 A la semana 700 Vamos A ver si son verdad Los 700 Porque yo en el momento No No estoy viendo tanto No Ganan tanto No te vas a mirar aquí Lo que ganan Y Y no O sea no La Catalina A ver La Catalina está Bien Vale Bien Bueno Les queda poquito Supongo yo Que cada vez Tardará Vas en subir Está llevando Turismos De Birmingham A Paro Pero estaba en Portugal Si no recuerdo mal Bueno Pero en barco Igual no tarda mucho A ver Ha conducido 35.000 O sea casi casi Lo que tiene mi camión De ahora Bueno Está bien Está bien Este No sé si No Este Todavía será Otro de los Es que no entiendo Por qué Cobran tan poco Esta gente A ver Estos son nuevos Este no le voy a pedir A este Que no tiene experiencia Cobre mucho Pero Que sé Estos que llevan Oye pues tampoco Subió mucho De experiencia Esta Este sí Este tiento Esto lleno Tiene que ganar dinero Y no gana No Así que Pues nada Lo voy a dejar Por aquí El siguiente día Nos hacemos Otra ruta más A ver si podemos Comprir El alaje ese Dentro de poco Aunque el banco Vale Pues mira Ya me quito Casi tres Préstamos ya Dentro de poco Eso son Sí Unos Son 300.000 más Y dos camiones Con lo que yo tenga Eso Mira A lo mejor Si no Comprir el camión Ahora Nos esperamos Y pillamos Eso Y a lo mejor Hasta un garaje En teoría Debo ir avanzando Cada vez más rápido Pero Nada Eso Lo dejamos Por aquí Como siempre Pues ya sabes Si te ha gustado Le das a like Si te suscribes Pues ayudas A que siga creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós